FlyFu we Siguiente juego cholo El hamster, ah ya pasamos de un juego chido Un juego bueno, el hamster volador we Compra juegos, salva los hamsters Uy, se lo fue el El topi No hay audio Ah, pensé que me tragaba la aviota Como en el gradius Ah, la mierda El oso me ha enojado Ese oso, que le pasa Un buen juego para niños Para que mejoren Así sean más moscas Get La gallina Que te pone huevos Un topo, mira Son cebollas, no? Mira un girasol Ajá Que te da semillitas Hasta ese cabro Get Ah que loco, viene algo por atrás Cuidado, una vaca que te muestran los ubres Jajajajaja Jaja Ese no es un poquito inmoral we Jajajaja Ay, Dios mío, me tengo que reírme nomás. Qué gana enojándome, Dios mío. Vamos para allá. Ah, no, pues. Pensé que no me mataba. Bueno, a nivel 7, joder. Pensé que no me mataba. Forest Puzzle. Vamos a ver el siguiente. Everyone. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muerto. Me cagaron. Siguiente juego. Este se llama For Commander. El Rey Gambito. Vamos a ver. 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 A ver... Un trabajador Bonus Sourceman 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 Avancen, verga Gol Siguiente juego... Dios mio Eres lo mismo pero el 2 Vamos a ver... Ya para cerrar la primera hora con broche de oro No me puedo quejar, los juegos de PSP me entretienen más que los juegos de Play 1 A ti sean juegos raros, muy feos No, 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 no No, no, no No, no 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 Están destruyendo ya No No me dan cosas, ve, siguiente juego Está bien raro Este se llama Fortix Vamos a ver Ahora sí, voy a hacer los últimos para terminar la hora esto Fortix No quiero creerlo. Qué huevada, no voy a perder mi tiempo acá. Siguiente juego, Free Running. Vamos a ver. Ah, The Rebellion. Yo. Esa huevada de un boxer. A ver, siguiente juego. Vete de parkour, ¿no? Uh. Free Running. Tyler. Tyler. Pimpet. Rainer. Lox. Hombre. Lox. Lox. Mantis. Hombre. Mantis. Hombre. 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 sites aquí. Hombre. Hi-hi-hi. Zoro. Dogal. Digfy. Unote. Bi analyzing. My name is S ¿No? ¿Por qué estarías aquí? ¿Quieres Sebastián te enseñar? Vamos a empezar con unos pasos pasos, solo para que te estén warmes. Voy a darles 8 lecciones de entrenamiento, cada uno te enseñará un pasos pasos pasos. ¡Aaah! 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 ¡Jajaja! ¡Ay, este jueguito es raro, Dios mío! Me probé a tomar, wey. ¡Locos, wey! ¡Locos, wey! ¡Locos, wey! ¡Locos, wey! ¡Locos, wey! Está bien, cabrones. Ya volví. Solamente fui a dejar el agua. ¡Hombre! Ok, hombre. Siguiente juego. Free Shot Frenzy. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sé! ¡Vamos a ver! Game Chastra, wey. Game Chastra, wey. La cagada porque muchos de los que ven este streaming o el video, wey, ya saben que Game Chastra trae los peores juegos de PSP, wey, wey. ¿EEEy? 等 los peores en la mitad, por ejemplo! Hey! ¡ 시, estás ligado! ¡Si! ¡Si nos vemos! ¡Si nos vemos! ¡No! ¡Si nos vemos! ¡Si nos vemos! ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Siguiente juego! ¡Dios mío! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Siguiente juego! Freakscape Escape del Infierno ¡Vamos a ver un juego mini! ¡Create Studios! A ver, el chico burú Un encuentro, Dios mío A ver Verkosod ¡Jajaja! 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 ¡Guy! ¡Que no quiero crear! ¡Nos tengo que crear! ¡Tú dale nomas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me pide que... ¡Ah! 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 ¡Siguiente wey! ¿Qué quiere que crea un profile tan loco? No me voy a gastar mi espacio en este juego de mierda. Si este juego, full auto. Ah, mierda. Battlelines. Ok. Estoy esperando que salga Final Fire o algo así. A ver. De cerda. A ver. Cerda. Detroit. Ay, Dios mío. No, no quiero crear huevos. Juega nomás. Ok. Carrera. No hay audio. A ver, vamos a ver. Se ve bueno. Oh, mira. Dos territorios. Américas. Mmm. Bruto. Cualquiera, güey. No hay audio. No hay audio. Tiene buena jugabilidad, eh. No está tan difícil. Buen juego arcade, eh. Oh, ¿qué pasa? Se va. Ok. Siguiente juego. Está bien loco ese. Siguiente juego. Funky Punch. Vamos a ver. Ok. No, no quiero crear datos, güey. No, no, no. Darius, incente. Carla, ¿no? Latinaza, eh. Jack. Smiles, sappy, pip, guff. Ay, el río este. Este. Joder, el diablo, parece esto, güey. Joder, el diablo, parece esto, güey. And we'll see you again. No, no, no. No, no. Ay, el diablo. At scripture books. Leo, paimp Uig, paimp Uig. Tate te, pate. Silas, tap. E Sigu bits, disperse, Unos manazos, güey. Cuando la verga, una manota, güey. Uy, ¿qué estás haciendo? Mucho juego, güey. Deja tu jefe ahí donde juegues. Siguiente juego, peleas futuras. Peleas futuras. Chavalín. Loaring. Quick Battle. Vamos a ver. No, no quiero tutorialme. Ah, tutoriales son los largos. No tiene audio, güey. Si no tiene audio, no lo juego ni cagando. Ah, sale de acá, güey. Hace un juego feo así. Pero yo lo mostré, ¿vale? Siguiente juego, Galcon Labs. Ay, ojalá no tenga audio. Uuuh. Güey, no grabes. Loading data, no. Qué es esto Qué mierda es esto Suelta planetas Es un juego raro Gameocracy One La leyenda del robot A ver Todos te obliga a grabar ¿Qué meten por un juego random? A ver, este es de salvador Este es de salvador Cholo Este es, huevón ¿Qué más estás buscando? Este es Presión de seres para instrucciones ¿Ya ves? Pon las huevas Bueno, este es Este es que se va a la verga Siguiente juego Gun Wars Ah, mira, este es bueno Gun Wars Ah, de SNK con razón Pues SNK tiene buenos juegos de arcade Gemidos A ver Jackie No tiene audio, ¿verdad? Gun Wars Ah, es la versión Alfa ¿Qué es eso? Ahí está bien feo ese tipo Me encanta, huevón Uh, huevón Ay, huevo Este es raro tétrico me encanta, huevón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viejazo! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 La moradita, después de muchos años. ¿Dónde se fue? Oh, mira morada lo que hiciste. Me cagaron. No me jodas. Gay or. Murió tu papá. Siguiente juego. Ghost in the Shell. Dos. Lo de Bandai, mira. Bandai se para cambiar de nombre, ¿no? Como tres veces se ha cambiado. El Ghost in the Shell de Plain no estaba bueno. Ese lo vi. Estaba muy bueno. Vamos a ver. Ay, pensé que era parte del anime. No, 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 no. ¿A qué repuesto? El gobierno ha conduido una investigación en General Michica, el mastermind del McLeo a Jerónimo. Rebellión 20 años. Sí, señor. El designación de la escena de laidad ha sido expuesto. Se ha transferido aquí a los archivos nacionales de la Polición Nacional a prepararlo para la publicidad. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 en inglés mierda que es horrible jugar shooters en psp porque el psp solamente tiene un stick verdad que necesito uno para moverme así y otro para apuntar pero para apuntar te voy a dar círculo mira derecha, cuadrado círculo, triángulo, x es incomodísimo maldito robot ayúdame a la verga está en calzones ok ok let's do it un huevo ah sumare otro leve el cholo ok ¿Qué es el enemigo? 4 de octubre, obrugues dos Ay, ay, ay ¿Será un fracaso? Ahora vamos a decir que está bueno el juego Esa obra está encuerada, me tiene el calzón muy apretado No es que sea maricón, me estoy quejando Lo digo, nada más Ay, es puto, wey No, o sea... No se vea No, o sea... ¡Gracias! Siguiente juego Gold Fever Dios mío ¿Cuánto nos queda? Nos queda como media hora Media hora de juego de PSP La fiebre del oro Mira, la ch... De tu bisabuelo ¿Puedo? 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 ¡Big! Jajajaja ¿Qué es esto? Eh... Eh... Eh, buen cajri ¡Gracias por ver! 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 Un juego bien raro Siguiente, Cholo Gradius Portable Venga A mí me gustaba mucho Gradius Me traía buenos recuerdos, ¿no? Ojalá tenga audio, por favor Oh, qué bien, tiene audio Este se me va a relajar un ratito A ver, ¿cuál tenemos? Tenemos el de NES, ¿verdad? Es el de NES, creo, sí Gradius 2 Gradius 3 ¿Qué pasa ese chingón? Gradius 4 Gradius Gaiden Calerías Creo que el 2 es el de Super, ¿no? No me acuerdo A ver Creo que el 2 Ah, va a poder 3, a ver No, no era este Oh, sí era este Oh, creo que era este ne era este Oh, sí, ¿verdad? No, no era este Un saludo No, no era este No, no era este Oh, sí, no era este ¡Destruyela! ¡Destruyela! ¡Felicidades! ¡Speed up! ¡Mischel! ¡Speed up! ¡Speed up! ¡Speed up! ¡Speed up! ¡Speed up! A ver... A ver, voy a poner el 2 a ver... Creo que era nuestro... ¡Speed up! ¡Speed up! ¡Speed up! Tampoco... Vamos a poner el último a ver... ¡El último, Gradius! Este a ver... ¡Mamá! ¡Tu mami! ¡No! Este no fue... ¡Speed up! ¡Destrói a todos! ¡Speed up! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya cuando estaba en Estados Unidos ya me compré una PSP pero nunca me compré el Gran Turismo hasta el día de hoy. Gracias. Gracias. I'm a big fan, sorry. Gracias. 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 Gracias.